Desde el año 2013 se viene realizando en todas las ciudades del país la Semana de la Juventud, un espacio que tiene como propósito promover actividades para la integración, discusión y análisis de las necesidades de la población juvenil mediante actividades culturales, deportivas, académicas, entre otras. Como parte del compromiso que tiene la Administración Municipal y la División de Asuntos Comunitarios con esta población, se realizó un desfile inaugural con diferentes agrupaciones existentes en la localidad y que se han formado a través de la Plataforma de Juventudes. El recorrido que inició en Puerto Amor y finalizó en el Parque Santander mostró la energía y alegría de los integrantes de la plataforma y de más personas que se vincularon a esta celebración. Aquí resaltamos valores importantes, el emprendimiento, la responsabilidad, el compromiso, el respeto con nosotros mismos y con la comunidad y el municipio. Todos los jóvenes del municipio estamos ubicados en el Centro de Confidencia Ciudadana, Oficina de Juventudes, División de Asuntos Comunitarios. Allá se pueden acercar, pueden preguntarnos a qué desean vincularse. Sabemos que todos los chicos tienen unos gustos diferentes, pero tenemos el espacio para cada uno y que se puedan vincular. En medio de la celebración se abrió un espacio para Expo Joven, un evento liderado por la Coordinadora de Juventudes, Diana Zuluaga, con el propósito de mostrar todas las actividades que esta dependencia ofrece ligadas a la ayuda comunitaria, el servicio social y el cuidado del medio ambiente. Además de ello, se vincularon entidades como el SENA, Comeba, el Centro de Convivencia Ciudadana y la Policía Nacional, con el fin de impactar de una manera positiva en las mentes de estos jóvenes que diariamente tienen mucho tiempo libre y no encuentran qué hacer. El mensaje es que a partir de la voz a voz lleguen más adolescentes a ser parte de las diferentes agrupaciones. Tenemos muestras culturales, agrupaciones a las cuales se pueden vincular y pueden pertenecer. Tenemos Impacto Afro que está rescatando las tradiciones afrodescendientes del municipio. Tenemos el ballet folclórico, el Magdalena Centro, que rescata las tradiciones culturales de nuestro municipio y el país. Tenemos a Colden Group, una agrupación de la Fundación Apoyar, quienes nos muestran que los jóvenes pueden dedicar su tiempo en otras cosas más productivas. Bueno, estos espacios son muy importantes para que los chicos conozcan de primera mano qué pueden dedicar su tiempo libre, no solamente otras actividades que podemos desenfocar este futuro y que se vuelvan chicos productivos para el municipio y para su vida personal.